Este es mi testimonio y mi experiencia en la secta Organización de Paz, Shin Shonji. Su líder se llama Lee Manhee y también es un líder de HWPL. Mi experiencia fue en un instituto bíblico en Guatemala, Zona 10. La mayoría de las personas quienes llegan a esta organización o estas clases gratuitas de la Biblia es por medio de ser cosechados. Ya sea que los de esta secta se aproximan en la calle haciendo preguntas sobre la Biblia y pidiendo tu información para contactar. La mayoría son muy buenas personas y sus intenciones son muy buenas. Piensan que todo lo que hacen es común con el propósito de crear el reino de los cielos aquí en la tierra. Envolucré en Shin Shonji cuando otra persona y yo nos volvimos buenos amigos. Esta persona fue buena y amable conmigo. Una vez que decidí dejar la secta, esa amistad se acabó fríamente y de inmediato. No lo sé. Tal vez toda esa amistad fue para que yo siguiera yendo a los estudios bíblicos. Al parecer, Shin Shonji, como otras sectas, prohíbe o proviene que los miembros sigan en contacto con las personas que prefieren dejar este culto. La amistad o el compañerismo pueden ser un motivo fuerte para que algunos se queden a pesar de las fallas en la doctrina y la corrupción de la organización. Bueno, todo empezó con una invitación de esta persona a las clases de estudio bíblico. Decidí tomarlas ya que pensé que serían clases normales de teología sin ninguna maldad y manipulación. El primer día me asignaron un maestro, muy buena persona y muy gentil. Las personas allí siempre van a ser amables contigo, pues ellos creen que haciendo todo lo que hacen es hacer la obra de Dios según ellos. Es una lástima porque como no hay nadie que abra los ojos a los que asisten a estos estudios bíblicos, van ciegamente porque la mayoría de las personas son muy humildes que de verdad andan buscando a Dios con todo su corazón. Pero caen en esta trampa, ya sea por no comprobar las enseñanzas sin manipulaciones por los miembros de Shinshanji, esta secta te dice que siempre te apegues a la palabra, pero siempre es la palabra interpretada a su manera. Su propia doctrina de Shinshanji Una de sus principales enseñanzas es lo que ellos llaman el patrón de traición, destrucción y salvación. Los que fueron recultados en la clase en la que yo estaba son personas que realmente buscan a Dios con todo su corazón. Personas que van regularmente a las iglesias o han tenido un camino de fe. En clase, normalmente te dicen que tienen que descender donde estáis, porque según ellos todas las iglesias que no tienen las enseñanzas de Shinshanji son Babilonia, malde, mentiras, destrucción, bestias. En fin, que lo demás son mentiras. Te dicen que es necesario que salgas de allí, porque con Shinshanji ya estás escuchando la palabra revelada según ellos. SSJ no permite que una persona decirme por sí misma. Si bien SSJ siempre dice que tenemos que orar por ese momento, pero si en caso una persona detecta una falla en la doctrina de SSJ, los maestros y tus compañeros te dicen que estás mal. Te dicen que no estás comprendiendo bien las cosas y que es tu propio pensamiento. Te dicen que le preguntes al maestro y cuando les haces tus preguntas, el maestro responde con la Biblia basada en la doctrina de SSJ. Suelen decir que la Biblia se basa en un patrón que la secta creó traición, destrucción y salvación. Te dicen que las parábolas existen para darte a conocer el pastro prometido y creen que él ha traído la palabra revelada. En el primer nivel de las clases, los temas que uno aprende acerca son conocimiento básico de la Biblia, el significado de la religión, encuentro de bendición, etc. Al principio todo parece bonito. Se reúnen en cafés como McDonald's, Dunkin' Donuts, Burger King y otros lugares para estudiar la Biblia. Los maestros se convierten en tus amigos, interesados en saber más sobre ti siempre y cuando estés de acuerdo con la doctrina de la secta. Como en cualquier otro culto o organización, más tarde descubres todo el trasfondo de esta secta. Esta secta cree que Lee Man-Hee es el pastor prometido de Apocalipsis y que el espíritu de Jesús mora en él actualmente y que Jesús ya vino pero en el cuerpo de Man-Hen Lee. Esta doctrina niega que Jesús ascendió en espíritu y en carne y que consecuentemente vendrá de la misma manera en su segunda venida. Conforme a los meses empezamos a aprender sobre enseñanzas, morales, profecía, cumplimiento, traición, destrucción, salvación, parábolas y sus significados. Ya que para ellos toda la Biblia está en parábolas y constantemente aprendemos el patrón de traición, destrucción y salvación. Ellos nos enseñan este patrón para luego introducir el patrón del pastor prometido en cada edad. Ellos explican que Génesis 6.2 es cuando los que tenían la palabra revelada se juntaron con los que no tenían la palabra revelada y traicionaron y después vino el juicio. Pero ellos ignoran esto de Génesis 6.2 cuando los hijos de Dios mezclaron con los hijos de los hombres. La Biblia confirma en 2 Pedro 2.4 y Judas 1.6 que estos eran ángeles que pecaron desde el principio con mujeres y en consecuencia les nacieron gigantes. El mismo Judas cita Enoch en Judas 1.14. El libro de Judas también habla de aquellos que traen la palabra. Digo todo esto porque de acuerdo con la escritura que mencioné, entonces SCJ no puede decir que los que tenían la palabra pecaron con los que no tenían la palabra. Usan esto para poder repetirse y manipularte a creer en su idea de que el pastor prometido viene a hacer juicio a Babilonia. También te quieren decir que Limangí es el que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Ignorando nuevamente Salmos 2 que nos dice que Jesús es el único que cumplió y regirá con una vara de hierro a las naciones. En Apocalipsis 12, SCJ convierten a la mujer vestida con el sol, la luna y las estrellas que es Israel en mala y creen que Limangí es el hijo varón. Porque para ellos el pacto de Israel físico y Dios ya no existe, ignorando así Reyes 19.18. Y lo que Pablo explica en Romanos 11, también los capítulos completos 9 y 10 de Romanos. Es increíble porque cuando llegas al último nivel y estudias Apocalipsis, la gente lo cree. Todo esto debido a las técnicas de elevado mental con exámenes de 10, 25, 30, 100 preguntas. Repasos en cuaderno limpio ponen los alumnos graduados para ser tus ayudantes y estar al pendiente de ti. Y luego te lo crees en todo. Las clases eran dos a tres días a la semana durante al menos tres horas, al menos en mi caso. Antes de que comience la fase Apocalipsis, te preparan para esto con algunas clases más. Aquí es donde comienza el engaño para hacerte creer que Limangí es una especie de mesías. Antes de tomar el seminario de estudios bíblicos, el curso que dura meses, uno toma clase uno a uno. En las clases más grandes del seminario, todos son estudiantes nuevos muy humables, porque van ciegamente con toda la fe, al igual que yo. Había personas de diferentes orígenes, algunas maestras eran norteamericanas. Una era coreana. Los demás eran maestras de Guatemala. Shin Shong Ji está en todo Centroamérica y América del Sur, en varias partes del mundo. ¿Cómo descubrí que esto era toda una farsa? Desde el principio tenía el presentimiento de que algo no andaba bien. Pero los miembros me decían, Oh, tu corazón tiene que ser un nuevo orden para recibir vino nuevo. Yo oraba a Dios para sabiduría y entendimiento. Recepa sentir lo que otros miembros sentían acerca de SCJ. Recepa que Él me guiara por las sendas de justicia, por amor de su nombre, en el nombre de Jesús. Esa era mi oración. Mi familia empezaba a presentir que algo andaba mal, y mis amigos notaron el desgaste físico, mental y emocional. Las enseñanzas no tenían sentido. Ignoran varios capítulos y factores, pero te dicen que no te enfoques en eso. Y que ahora es el momento de la palabra revelada. O sea, solo lo que ellos enseñan. Ellos ignoran el pacto de Dios con Israel físico y sus promesas. El libro de Daniel capítulos 10, 11, 12. Puedes preguntar sobre esto y encontrarás que no pueden explicarlos. Las 60 semanas de Daniel tampoco lo explican y lo que explican lo hacen raramente. Para ellos, el libro de Apocalipsis se cumple en Corea y que Liman-hee, quien estaba involucrado en otras sectas, es el pastor prometido. En fin, gracias a Dios, un día estaba leyendo una noticia sobre el coronavirus en la BBC, y lo que me atrajo de ella fue el título, La iglesia de Jesús, templo de tabernáculo. Me dije a mí mismo que el templo de tabernáculo es el mismo lenguaje que usamos en la clase bíblica. Seguí leyendo y el artículo decía Pastor Prometido. Seguí leyendo y entonces busqué información en la página acerca de SCJ. Pueden googlear Pastor Prometido o Promised Pastor, y aparece la información de la secta principal en Corea. Hay testimonios. Solo busca testimonios de Xin Xiongzi, pero no hay contenido en español. Sorprendido, le mostré toda esta información a la persona con quien tenía una buena amistad. Resulta que esa persona ya tenía años estando en SCJ. Esta persona sabía casi todo. Vio la información que le estaba mostrando y cuando se dio cuenta de lo que era, cerró los ojos. No quiso ver. Me dijo que la pregunta a los maestros sobre esta información, SCJ siempre te dice eso. Yo entonces vi más testimonios y videos y todas las dudas se desplajaron y efectivamente me di cuenta de que yo estaba en una secta. Y esa amistad también lo sabía, pero no quiso darse cuenta de toda esa información. Tal vez pensó que perdería su círculo social y sus amistades dentro de esta organización. Esta organización tiene enseñanzas que solo funcionan y se pueden entender con los patrones que esta misma secta crea. SCJ fomenta una atmósfera de compañerismo que una vez que una persona deja de ser miembro, desaparece inmediatamente. No son los miembros quienes dicen dejar las amistades, sino es lo que la enseñanza de SCJ les obliga a hacer. Evitarte por completo y dejarte de hablar. También vi todo el trabajo desgastante que se hace una vez que una persona se convierte en miembro oficial. Como el evangelismo extremo. Hay evangelismo todos los días y reuniones hasta las últimas horas de la noche. Esto afecta las relaciones familiares, los matrimonios y sin mencionar causa del cansancio físico, emocional y psicológico. También vi la opresión espiritual porque tiene la creencia de que si no haces el trabajo de Dios, Dios te va a castigar y borrar tu nombre del libro de la vida. Pero todo este trabajo es solo para cumplir el desvarío del líder de la secta que es Lee Mann-He. SCJ ignora el evangelismo sincero y bueno, un evangelismo sin manipulación y sin engaño. Por favor, lea Efesios 2, 8 al 10. Si estás adentro de SCJ y hablas con los maestros al respecto de SCJ, usualmente niegan cualquier afiliación. Tal vez porque sientan que no estás listo para saberlo. Luego de ir más a fondo te das cuenta de todo, incluso las mismas personas en SCJ. Recuerda que SCJ también usa el nombre HWPL. Tienen prohibido ver artículos que no sean en favor ni de parte de SCJ. El hecho de que ellos controlan la información que sus miembros vean es claramente igual a cómo operan varias sectas como los testigos de Jehová y muchos más. Me di cuenta que no era el único en haber tenido esta experiencia. No hay testimonios en español y es por eso que decidí publicar esto. Espero que el que encuentre este testimonio desea no bien por sí mismo con mucha oración, ya que solo por la gracia y la voluntad de Dios se puede llegar a salir de SCJ, especialmente si uno ya está involucrado profundamente en esta organización. Esta es parte de mi testimonio. Esta secta, como muchas otras sectas y cultos, rompen relaciones familiares, matrimonios en Corea y alrededor de varios países. Padres han perdido a sus hijos y no los ven desde años. Causa ruptura de matrimonios y relaciones. Los que se salen después de pasar años en SCJ enfrentan años de repercusiones. Para aquellos quienes aún están en esta secta y quieren salir, sepan que hay vida después de Xinjiangji, donde hay amor, no existe miedo. A las personas que un día conocí, quiero decirles que el aprecio que les tengo aún es sincero y entiendo totalmente la decisión tomada. Los exhorto a discernir, no como alumno de SCJ, sino como hijo de Dios en oración, pidiendo a nuestro Padre Celestial en nombre de Jesús, que es dador de entendimiento y revela todas las cosas al Espíritu. Este testimonio es verídico, pues esta fue mi experiencia. Estoy haciendo uso de mi libertad de expresión y mi fe en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Cada quien es libre de creer y profesor sus creencias, siempre y cuando sea ético, sin manipulación y sin mentira. También siento que es mi deber prevenir a las personas de caer profundamente en un engaño del cual no se pueda salir. Paz y gracia a todos. Espero que siempre disiernan conforme al Espíritu de Dios en Jesucristo. De gloria a Dios porque de Él son los tiempos y lleva la verdad a la luz. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual hay salvación, más que el nombre de Jesús. El pacto ya está hecho con la sangre de Jesús. Solo el Evangelio de Jesús. Galatas 1, 6 a 10. Guatemala, Centroamérica, Zona 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!